Seguro que hay un Dios que está mirando hacia acá Todo estará bien, no debes temer Contigo estaré Al débil yo le diré adiós, más fuerte quisieras ser Hoy siento en mí por fin la razón Tengo tanto que decir, mis sentimientos hace ti quiero expresar Lo sueño hacer con honestidad ¿Qué esperas que el futuro va a traer? ¿Qué quieres de él? ¿Y cómo es ese mundo que has llegado a soñar? Lo quiero contigo salvar Oye bien Profundo en la oscuridad de un mundo cruel Hay un sentir que olvidado está Más siento que ahora Tengo lo necesario Para reencontrarlo Le diré a Dios estar solo Milagros hay que lograr Unido se podrá Quiero verte otra vez Y ahora sé que algo nuevo va a comenzar Tanto pasó sin sentirme así Soy un poco ansioso A veces lloro contra mi voluntad Y no lo puedo evitar Pero he de recordar Cosas que compartiste al hablar Palabras que se han vuelto Mi fuerza guardia Es algo que siempre he adorado Lo debes saber Lo debes saber Así para siempre Viviremos sonrientes Es una promesa Le diré a Dios estar solo Milagros hay que lograr Contigo estar solo Contigo estar solo Contigo estaré Le he dicho adiós a ser solitario Hoy conmigo ya puedo asegurarlo Le he dicho adiós a ser solitario Hoy conmigo ya puedo asegurarlo Le he dicho adiós a ser solitario Hoy conmigo ya puedo asegurarlo Le he dicho adiós a ser solitario Hoy conmigo ya puedo asegurarlo Hoy conmigo ya puedo asegurarlo Hoy conmigo ya puedo asegurarlo Le he dicho adiós a ser solitario Hoy conmigo ya puedo asegurarlo